A puertas de las que serán vacaciones para muchos chilenos, cinco días de celebraciones, de fiestas patrias y muchos días también que se tomarán libres. Chile se prepara para vivir un periodo de receso y se espera que muchos se desplacen dentro del país. Sin embargo, también hemos recibido bastantes visitantes extranjeros, de acuerdo con la última medición realizada por la FEDETUR. En un 15% crecieron durante el primer semestre la llegada de turistas extranjeros a nuestro país. Para analizar estas cifras y cómo se ve en este próximo periodo de descanso, estamos con el vicepresidente ejecutivo de FEDETUR, Eugenio Yunis. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Hola Francisca, buenos días, muchas gracias a ti. Eugenio, tenemos entonces un feriado largo, son cinco días de descanso, en los que se piensa que al menos van a moverse muchísimos turistas y entiendo que más de un millón saldrían solamente de Santiago para moverse por regiones. Hay cifras que son más optimistas y que hablan de hasta tres millones. La verdad es que se viene bastante... ¿Cómo lo están viendo ustedes como FEDETUR? Bueno, mira, nosotros hacemos trimestralmente una encuesta a líderes de la industria, unos 60, 80 empresarios que responden nuestra encuesta y todos ven un tercer trimestre, que es el que estamos, muy favorable al turismo, tanto por el feriado largo, pero también por la llegada de turistas extranjeros, que no necesariamente llegan para esta fiesta. Se ve bien, hay buen movimiento turístico, la subsecretaria de turismo ha dado una cifra de alrededor de cuatro millones de chilenos que van a practicar turismo durante este feriado, durante este largo feriado. Cuatro millones. Cuatro millones, lo que es muy bueno, y es reflejo de que hay pues un casi pleno empleo, que hay un buen nivel económico en el país, entonces la gente tiende a salir y señala además otro aspecto que es importante tomar en cuenta a más largo plazo. El turismo, el consumo turístico ya está incorporado en la canasta de consumo prácticamente básico de los chilenos, que es un paso también al desarrollo, porque si miramos la crisis europea en este momento, llevan dos, tres años de crisis, lo único que aumenta es el turismo. El año pasado aumentó en Europa en un 5% el movimiento turístico. Bastante más que lo nada que están creciendo, claro. Exactamente, la gente no está dispuesta a renunciar a sus vacaciones, a practicar turismo, pueden dejar de renovar el auto, de cambiar de televisor o cambiar de refrigerador. Pero no de viajar. Pero no de viajar. Eso es muy, muy decidor del potencial que tiene esta industria. Y destinos como el nuestro, según las últimas cifras que ustedes manejan en el barómetro del turismo, en un 15% han crecido las llegadas de turistas extranjeros, si bien hay una concentración de los turistas provenientes de nuestros vecinos, los argentinos siguen siendo los líderes. También vemos en este barómetro que los europeos no han disminuido considerablemente. No han disminuido, no han disminuido los europeos, pues de nuevo a pesar de la crisis, pero en la cuota de europeos es principalmente, y eso es bueno pero es preocupante, principalmente por negocios, trabajos, conferencias, misiones técnicas. Inmigraciones. Inmigraciones también que llegan y al comienzo son calificados como turistas, después se quedan. Nos preocupa, si bien el crecimiento del 15% es obviamente muy bueno, nos preocupa un poco la concentración en Argentina y Brasil. Siempre en cualquier negocio concentrarse en alguno mercado es peligroso. En el caso de Argentina la preocupación viene porque el gobierno argentino está imponiendo cada día restricciones a la venta de divisas, al consumo de los argentinos con tarjeta de crédito en el extranjero, que les ha puesto un impuesto de 15%. Entonces esto puede frenarse en algún momento si el gobierno argentino sigue poniendo trabas a los viajes en el fondo. Lo que ha sucedido es que en Argentina, dado estas restricciones, los precios turísticos han aumentado mucho, incluso para arriendos vacacionales. Ya he tenido informes yo que muestran que los precios de los arriendos de departamentos de vacaciones, los hoteles, están subiendo porque la demanda turística argentina se está quedando en Argentina. Entonces lo que tenemos que hacer en Chile es mirar atentamente lo que pasa en Argentina y tratar de diversificar mercados haciendo más promoción en Colombia, en México, en Perú tal vez también y en Europa y Estados Unidos. Porque a pesar de la crisis los norteamericanos y europeos siguen viajando. Eugenio, en ese sentido quedan solamente cuatro meses para la llegada de la ola de argentinos que llegan normalmente en enero, que es el mes que ellos suelen tomarse vacaciones y venir al litoral central, la Serena y algunos sean al sur, pero esos son los menos. ¿Qué piensan hacer? Porque claramente hay muchos que ponen sus fichas esperando los visitantes argentinos en verano. Correcto. ¿Están tomando algún resguardo? ¿Han hablado con el gobierno? ¿Qué se va a hacer en ese momento? Mira, no es mucho lo que se puede hacer. Por un lado, incrementar la promoción. Porque la promoción tiene sus, digamos, beneficios. Si uno se queda callado y no promueve, la gente se va a otros lados. Hay que insistir más en la promoción en ese mercado argentino. Y segundo, también hay que tener una moderación en los precios en Chile. Porque claro, si suben mucho los precios, incluso con la tasa de 15% de impuesto que le están cargando a los argentinos, el producto turístico chileno puede ser más económico para ellos por este incremento de los precios internos. ¿Qué producto? Porque ese es el tema. Es que los hoteles no son baratos. Es decir, ¿es más barato todavía alojarse en Argentina que alojarse en Chile? Pues no estoy muy seguro de eso. No estoy seguro. En Argentina, dado el... Si hacemos... Todo esto se distorsiona con el tipo de cambio. Claro. ¿No es cierto? Con el tipo de cambio. Hoy día, para los chilenos, puede ser más barato, dado que el dólar está a 470 o algo así. Puede ser más barato irse a Argentina o irse a Brasil. Puede ser más barato. Pero ya veremos lo que pasa de aquí a enero, cuando el tipo de cambio varía. Y lo otro es el tipo de cambio negro, que felizmente en Chile no tenemos, pero que sí existe en Argentina. Entonces, no es tan fácil de comparar, ¿no es cierto? Es decir, el hotel Sheraton de Buenos Aires vale esto, el hotel Sheraton de Viña del Mar vale esto, porque varía, depende del tipo de cambio. Depende si lo compras en un paquete turístico o no, que está negociado, en fin. No es fácil la comparación. Pero yo no sería tan enfático decir que Chile, los hoteles de Chile son más caros que los de Argentina. Eugenio, con respecto a esta promoción de la que usted habla que hace falta, ¿qué está haciendo el gobierno en este plan? ¿Hay algún tipo de emplazamiento? ¿Hay alguna voluntad para hacer una colaboración público-privada para promover más Chile como destino turístico? Y sobre todo ahora que estamos con una situación internacional algo compleja. Bueno, a ver, hemos tenido largas discusiones estos dos últimos años con el gobierno para mejorar la promoción conjunta del sector público y del sector privado. Ya hay una luz que nos señaló el ministro de Economía y Turismo, Pablo Longueira, de una modificación de la actual legislación que permita restablecer, porque la teníamos anteriormente, una institución público-privada para unar los esfuerzos de los sectores público-privados en promoción. Por ahora la promoción la hace principalmente la promoción en el extranjero. Senatur. Principalmente no, Turismo Chile, que es una corporación de derecho privado que tiene 120 y tantas empresas miembros. Ellos hacen la promoción. Se busca alguna coordinación con Senatur, pero es Turismo Chile el responsable. Lo que hacen algunas regiones, y esto sí que es del Estado, los Senatures regionales, algunos de ellos van directamente a promover en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil, pero son menos. El grueso de la promoción la hace Turismo Chile. Nosotros estamos insistiendo en que es importante que ese trabajo se haga conjuntamente, uno, y segundo, que se aumenten los recursos promocionales que el Estado aporta para la promoción. Y ayer, solamente ayer, el ministro Longueira nos informaba que en el presupuesto 2013 va a haber, posiblemente, no lo dio 100% asegurado. Depende del Congreso también. También depende del Congreso y del Ministerio de Hacienda, pero la pedida presupuestaria es de aumentar en 2 millones de dólares, de 6,5 a 8,5. No es un aumento, puede ser importante en términos porcentuales. Nosotros planteamos que debiéramos ponernos a la altura de lo que hace Argentina en promoción, Perú, e incluso Ecuador invierte más que nosotros, para no hablar de Brasil, de Costa Rica, o de Australia y Nueva Zelanda, que también son competidores. Nosotros hemos planteado que 20 millones de dólares es lo mínimo necesario. Si subimos a 8, bueno, es algo. Ahora hay que enterar 12 por parte del sector privado. Sí, pero es difícil que el sector privado pueda recaudar 12 millones de dólares. Normalmente los presupuestos de promoción en muchos países, todos los países, vienen de fuentes públicas que se aportan a un fondo común con los privados. Yo creo que Turismo Chile recauda entre sus socios entre 2 y 3 millones de dólares para promoción. ¿Falta más esfuerzo entonces de parte del sector privado también? Yo creo que el sector privado también puede aportar algo más. Mal que mal, los turistas vienen a hoteles privados. Sí, 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 es cierto, pero el Estado tiene también un rol porque hay muchos pequeños empresarios y microempresarios que no están en condiciones de salir fuera y que se beneficien. Hay lo que se llama en economía externalidades. Externalidades positivas. Positivas, ¿no es cierto? Que el turista viene y no se queda solo en un hotel, que fue el que hizo la promoción, fuera. Consume comidas, toma Coca-Cola, toma taxis, gasta en los centros comerciales. Y a esa gente tú no le puedes pedir, mire, aporte para hacer promoción fuera. Más del 50% del gasto de los turistas en el destino no es en empresas turísticas. No es alojamiento ni agente de viaje. Son otros gastos. Entonces, por esa externalidad positiva, los gobiernos financian promoción porque hay muchos beneficios para mucha gente. 50 y 50, entonces. Podría ser un 50 y 50. 8 el gobierno, 8 los privados, ahí llegarían a 16 y quedarían solo 4. Mucho privado sale individualmente a hacer promoción. Entonces, ahí eso no lo contabilizamos porque es muy difícil saber cuánto gasta cada empresa. Lo ideal es que vaya todo a un fondo común, ¿no es cierto? Porque tiene más fuerza ir como país entero o varias regiones del país a promover en los distintos mercados. ¿Novedades cuándo tenemos sobre este organismo público-privado? Pues esperamos que durante 2013, si se aprueba esta reforma a la ley que el ministro prometió enviarla al Congreso en octubre. Tenemos muy buenas relaciones con diputados de la Comisión de Turismo de la Cámara, en que hay un arco parlamentario de todos colores y hemos trabajado con ellos y todos nos han, digamos, prometido que habría apoyo para esta entidad público-privada. Entonces, va a depender un poco de la aprobación de la ley primero, que permita crear esta corporación o como se vaya a llamar, o fundación promocional, que incluso Estados Unidos ha creado recientemente. Perfecto. Y hay muchos otros ejemplos. Bueno, entonces de antemano lo dejo invitado para que analicemos en caso de que salga ese proyecto. Perfecto, perfecto. Yo creo que va a ser interesante. Y le agradezco entonces esta conversación aquí en DFTV. Muchas gracias, Francisco. Y así terminamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima. ¡Gracias!